Este viernes santo transcurre con normalidad en el populoso balneario de Boca Chica, a 31 kilómetros al este de Santo Domingo. El supervisor general del cuerpo de bomberos de Boca Chica, coronel doctor Ramiro García, informó que no se han producido incidentes. Dijo que su fundación, que lleva su mismo nombre, mantiene un operativo para atender a personas que sufran lesiones. Quiero decirle a todos los bañistas que se sientan ustedes seguros, pueden venir a bañarse, porque ya nosotros tomamos todas las medidas de seguridad para que ustedes se sientan bien y disfruten de esta semana de azueto en este fin de semana. El coronel Ramiro García mantiene una supervisión constante durante esta Semana Santa en la playa de Boca Chica y está acompañado de la síndica Jocelyn Peña y el jefe de bomberos de ese municipio, coronel Federico López.